¿Qué creen? Cuéntanos. ¿Se le salió no sé qué al joven Arturo Rueda y que publica los resultados de nuestra encuesta? ¿Cómo? Aquí está el diario Cambio. Nos quitó la exclusiva al programa, ese Arturo Rueda come solo. O sea, se le chispoteó esta portada. Y lo publicó, pero quien no lo vio en cambio, pues acá tenemos a Pepe para que nos platique. Pero como quien dice, el que paga manda y como él contrató la encuesta y es su información, él puede hacer con ella lo que quiera. O sea, este ya es el total, el bruto. Cuéntanos, Pepe. No, no, esa es la efectiva. Ok, a ver. Cuéntanos. A ver, la preferencia, pero vamos a ver la historia rápidamente. Empezaron con 69 y 66 puntos de conocimiento y terminan en 93 y 92, algo así. Es que no alcanzo a ver con la identificación. A ver si necesitan el logo de Juego de Trades, porfa. Como sea, terminaron ampliamente conocidos los dos candidatos punteros. 93 puntos blanca, 92. Ay, bastante. Casi 30. Pero sorprende, por ejemplo, los casos de Roxana Luna, que arranca con un nivel de conocimiento de 14 puntos y termina en 49. Más del doble. Yo creo que es de las que mejor le ha ido en esta campaña. Sí, sí, Roxana creció muchísimo. Si tú le restas, creció 35 puntos. Donde terminó hasta con su nombre clave bien bonito. Luego, Abraham Quirós también pasa de 12 a 42, crece 30 puntos. Y la señora Ana Teresa Aranda de 22 a 36 puntos. Que fue quien menos creció. Sí, porque además es quien tuvo menos dinero, menos tiempo de campaña. Sí, y además menos exposición en medios. Que fue parte de las reglas que le pusieron. Vamos a la siguiente. Bueno, ahí está como cierran la opinión que tienen los ciudadanos que entrevistamos sobre cada uno de los candidatos. Sigue resaltando los negativos de Blanca Alcalá, que esta semana sí crecen un poco. Vamos a ver la siguiente gráfica. ¡Ay! Bueno, estos son los positivos. En positivos, Tony Galli arranca en 35, cierra en 52. Y se mantuvo desde la semana, digamos, semana 5, 6, 7. Ahí se la llevó cachetoncita, ¿no? Sí, sí, ahí se la llevó cachetona, cachetona. Blanca Alcalá empieza en 29, está en 36 puntos de opinión positiva. Tiene un crecimiento más modesto, pero tiene crecimiento en la campaña. O sea, tuvo un leve bajón cuando llegó a la semana, ¿qué fue? ¿Semana 3? La semana 3, 4, que yo creo que fue la cúspide de los ataques. De los ataques. Sí, porque nunca cesaron los ataques, pero ya eran variaciones sobre el mismo tono, digamos. O sea, y es lo curioso, ¿eh? Nótense cómo la campaña negra, que pudo haber sido muy intensa entre la tercera y cuarta semana, no la blindó. No la capitalizó. No, no, más bien la blindó e hizo que creciera, ¿no? Sí, porque ya los ataques eran, insisto, variaciones del mismo tono. Ya no generaban nuevos temas que le pudieran a ella aumentar los negativos de manera significativa. Pero vamos a la siguiente. Finalmente, fíjense, Blanca pasa de 27, de 38 que traía las últimas cuatro semanas anteriores a esta, de 8 puntos de negativos, pasa a 40 y, quitamos el identificador, 43. 43. O sea, sí le crecen de manera significativa, ¿no? Los negativos. Híjole. El Caony Gally empezó en 17, termina en 26, tiene un crecimiento más modesto de 25. Los negativos, ¿verdad? No, es normal, ¿eh? No, es, lo más difícil es quitarte los negativos. Hoy oía a Beltrán del Río en una entrevista. ¿Pascal Beltrán? Pascal Beltrán, que es bastante bueno. Bueno, no, 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 Pascal Beltrán y Ulises Beltrán. Ulises Beltrán. A Ulises Beltrán, perdón. Ulises Beltrán que decía, bueno, para ser votable tienes que ser conocido y lamentablemente cuando crece tu conocimiento, por el solo hecho de ser político, también crece en tus negativos. Sí, lo importante es que no te crezcan tanto, ¿no? De hecho, fíjate, cuando yo metí los nombres de ustedes, también metí el tuyo, luego te paso cómo saliste de conocimiento, metí a Selene, metí a Rueda, la percepción negativa era alta y no es necesariamente que tengan una opinión negativa de la persona, sino que iban en el cuestionario junto con políticos. Y al ir junto con políticos, pues entonces dicen, hay que ser político. Claro. Sí, esa es la cuestión. Me suena, me suena, panico. Entonces, a todos les crecen, a todos los candidatos les crecen la opinión negativa, fíjense, vamos a ver, por ejemplo, el caso de Roxana que arranca en 5 y termina en 15 de negativos, ¿no? Ajá. El profe. El profe empieza en 7 y termina en 11. Que fue la que ahí le mejoró. El profe Abraham Quiroz empieza en 4 y termina en 10. O sea, también abajo crecen los negativos, ¿no? En los que tenían un posicionamiento más modesto. En el caso de Blanca es la que tiene el crecimiento negativo más alto. Son como las bacterias. Un ser humano no podría vivir sin bacterias. Sí, Blanca pasó de 27 a 43, cañón. Es correcto. Vamos a la siguiente. Ahora sí, intención bruta de voto para gobernador. ¿Qué quiere decir intención bruta? Quiere decir que es sobre el 100% de los entrevistados. Bueno, ahí incluimos la no respuesta. No votará, no sabe y no contesta. Con 33% de las preferencias está Tony Gali, el 23.5 Blanca Alcalá, Roxana 3.6, lo que ven ahí, ¿no? Y Abraham Quiroz citado en el tercer lugar en nuestros números, en donde nunca bajó también, eso hay que decirlo. Vamos a la siguiente para ver la historia de la preferencia bruta. Fíjense, Tony Gali empieza en 28.3, cierra en 33% de, digamos, el total de la lista nominal. Blanca Alcalá arranca en 20.5, cierra en 23.5, tiene un crecimiento de 3 puntos en las preferencias, pero no le alcanza. Insisto, el PRI ha promediado 20% de la votación efectiva. O sea, Blanca no les está dando un extra. El PRI ha promediado en los últimos 13 años el 20% de los votos con relación a la lista nominal de cada elección. Y es más o menos lo que está teniendo en estas encuestas. Su Blanca va con su voto duro. Antes le llamaban el voto verde, ¿no? Digamos que no logró convencer a los ciudadanos sin partido. O sea, le faltó convencer exactamente. Un discurso, como lo has dicho, de ser el cambio a este gobierno. A mí me parecía que Blanca, los estrategas de Blanca, debieron de haber salido con una campaña como con la que están cerrando. Creo que la campaña que están cerrando, personalmente no me gusta el contraste de ese tipo, pero era el tipo de campaña que necesitaban al principio. De más crítica. Ponerse los guantes desde un inicio. Desde un inicio, exactamente. Ponerle nombre y apellido al villano, ¿no? Y bueno, creo que cambiaron al estratega y el estratega se tardó en arrancar. De hecho, la nueva imagen gráfica, cuando quitan eso de pensando en todo. Fue totalmente modificado. Otra fotografía. Además, mejoró. Y se nota. ¿Qué es? ¿Estamos hablando de la tercera semana? Estamos hablando a partir más o menos entre la cuarta y quinta. Y sí empieza a tener una mejora. Pero estos procesos toman tiempo. Sí, claro. Porque además, en lo que llega la gente, lo empieza a masticar. Lo empieza a masticar. Y en lo que logras borrar todos los trapíes del principio. Vamos a la siguiente, que es la preferencia efectiva, donde ya eliminamos de la base de estimación la no respuesta. Entonces, aquí Tony Gally, 46% contra 32.8% de Blanca Alcalá. La diferencia son 13.3 puntos en nuestra encuesta. Veamos la tendencia, porque esta es la historia de las nueve semanas, en la siguiente gráfica. Ya son las nueve encuestas que has presentado. Ahí están. Empezamos en la semana cero, en la semana de arranque, y ya estamos en la semana ocho, que es la novena encuesta. La diferencia, ya les dije, 13.3 puntos. Baja un poquito el candidato de Morena, de 12.3 a 11.1. Esto es 1.2. Prácticamente lo mismo que crece Blanca, si ustedes se dan cuenta. Blanca pasa de 32.2 a 32.8. Híjole. De 31.1 a 32.1. Su mejor momento fue la semana uno, con 34%. Eso fue. Y de pronto, boom. Y ahí se... Ahí apareció Marín. Y los ataques, ¿no? Los ataques más fuertes y, digamos, más innovadores, que cosas que no se conocían de la señora. Y Tony, su punto, su mejor momento fue la semana número cuatro, con 48%. De ahí baja a 46. Hay un bajón. Sube a 46 y ahí se mantiene. Se sostiene. Cuando varía la estrategia de comunicación de Blanca. Así es, cuando empiezan más agresivos. Cuando empiezan más agresivos. Que tal vez si desde ahí hubiera empezado, los números serían un poco diferentes. Desde el principio, probablemente serían bastante diferentes. Si las curvas se hubieran alcanzado quizá. Sobre todo porque se hablaba de que había un empate técnico al arranque, no de la campaña, sino de la precampaña. Pues nosotros en febrero traíamos empate técnico. Entonces, ahí es, digamos, lo más duro y lo que más se le ha criticado a Blanca. Los errores de campaña, ¿no? Que el problema es que tenía la oportunidad para ganar y ahora tiene la oportunidad de perder. ¡Ah, mira! Bueno, o sea, todos los que contienden tienen más posibilidades de perder que de ganar. Pues los tacos por delante debió de haber. Vamos a la siguiente. Ya le vamos a meter un poco de más velocidad a esto. Ya habíamos visto el día de ayer cómo estimábamos los votantes probables. Nada más quiero que vean cómo se comporta cuando utilizamos esta base de estimación, los 53, el 53% de nuestra muestra, que consideramos que son votantes probables. ¿Cómo es la preferencia de estos informantes de la encuesta? Vamos a la siguiente. Y esta es la efectiva de voto para gobernador entre los votantes probables. 49 contra 34. ¿Sube? O sea... Sube la preferencia a favor de Gali. Yo no presento esta como el dato final de la empresa porque es una estimación indirecta. Es nada más para confirmar que, dado nuestro modelo, no se advierte que cambie significativamente la estructura de las preferencias, que ponga en riesgo el resultado que nosotros estamos estimando en la... Son muchos puntos también, ¿no? Son muchos puntos. Digamos, si con los votantes probables hubiéramos visto una disminución de 5 o 6 puntos con relación a la estimación inicial, pues sí diríamos, oigan, cuidado, porque hay un voto oculto, ¿no? Un voto oculto a favor del PRI. No lo advertimos con nuestro estudio. Vamos a la siguiente. ¿Qué tan seguro está de votar por el candidato que acaba de mencionar? Esta es otra pregunta que nosotros hacemos, digamos, de seguridad para nosotros. Y el 53% dice estar totalmente seguro. Vamos a ver este 53%, asumiendo que fue el único que vota, esos 53%, cómo son sus preferencias. Entonces, pulmuzarlo. Ah, eso está interesante. Y vamos a ver la siguiente gráfica. Y de los que dicen estar totalmente seguros por quién votar, el 48% tiene la intención de votar por Tony Galli contra 35% de Blanco. O sea, la diferencia sigue siendo 13 puntos. Por lo tanto, hay dos métodos que utilizamos para buscar votantes probables y en ninguno de los dos métodos advertimos que cambie la estructura de las preferencias. Es decir, la distribución es normal. ¿Tú cuánto apostaste que va a acabar la elección? No, él no. Yo no apuesto. ¿Tú no, verdad? Yo no apuesto porque no debo apostar. Y además él ya tiene su encuesta. Su encuesta... Yo dije 7 a favor de Galli. ¿Tú cuánto dijiste? Yo dije que entre 10 y 12, pero decías que fuera más claro. Voy a poner 11 puntos. Yo decía 8, 9. Di 1. 9. Yo 7 a favor de Galli. Rueda decía que 14. Ah, si Rueda se la voló. No, en una de esas puede ser... Bueno, no, pero Selena se la voló más. Sí, dijo que 5 a favor de Blanca, pero bueno, pues ella perdió por... Ella va a ser la de los tacos. Aunque ganara Blanca por 1, ya perdió. Sí, claro. Sí, sí. Pero yo no lo veo, no lo veo hasta ahorita posible, ¿no? Claro. Rechazo de voto. ¿Por quién de estas opciones usted nunca votaría? 26% Blanca contra 14. Tony, veamos el histórico, que esto lo hemos venido presentando también. Fíjense, Blanca empezó en 22, sube a 26 o cierra en 26. Tony empieza en 13 y cierra en 14. En realidad no tiene gran cambio. El abstencionismo baja. Más bien él no sabe. Él no sabe. Él no sabe por qué. Pues la gente ya se definió más... Se va informando. Sí, en su rechazo. Y si tú ves lo que baja acá, como empieza 47, termina en 42, es lo que sube en algunos de los candidatos. De los candidatos. Sí, se terminaron decidiendo. Decías, ¿es más o menos espera la participación del 55%? Digamos, va a rondar en nuestra opinión entre el 53 al 57. ¿Qué es alto, no? Es un... Sí, es alto. Sí, si te fijas, en el 2010, 2010, para gobernador, los 57%. Ah. Va a bajar. 2004 y 1998, es decir, las dos anteriores, 55%. Ok, perfecto. Bueno, pues esta es la última encuesta. ¿Cómo viste la del Sol de Puebla? Bueno, no es del Sol, la de... La de... La de... Bueno, sale similar a la nuestra, nada más que ellos sacan la estimación bruta. Entonces... ¿Sacan la efectiva? Si hubieran sacado la efectiva, la diferencia sería mayor. Ok. Con su estimación. Y la de Mendoza Blanco y Asociados, que a José Mendoza, el doctor, yo lo respeto mucho, él le da 15 puntos de ventaja a Tony. Que más o menos es lo que... Dentro del rango de error de nuestra muestra, o de las dos muestras, estamos, digamos, empatados. Oye... Ah, claro. Sí, sí. Pues esta es la última encuesta que presenta nuestro amigo Pepe Centeno. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!